Para los que en vez de mirar, enfocan. Para los que en vez de encender la luz, buscan la iluminación perfecta. Para los que en vez de escuchar música, escuchan su banda sonora. Y para los que en vez de cerrar los ojos, funden a negro. Para todos aquellos que en lugar de ver el mejor cine, prefieren vivirlo. No has oído hablar de él, pero se supone que le mataré dentro de 36 horas. ¡Maldita sea! ¡Necesito que te ayudes! No sé antes de quién te vais teniendo. Así que, este es Riddick. Diciembre en AXN.